Buen día, querida. Buen día. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Chala y yo vamos al aeropuerto. Ah, estás con Chala. Me ofrecería recogerte, pero sé que dirías que no porque estás con ella. ¿Al menos puedo enviarte un chofer? No, no es necesario. Te llamaré al llegar. Está bien, amor. Ten un buen viaje. Gracias, cariño. Besos. Buenos días, chicos. Buenos días, papi. Vaya, estás tan guapo hoy. Bueno, como siempre. Tú también estás bella, princesa. ¿Qué harás hoy? ¿Te levantaste temprano? Iré de compras al centro comercial con Jansu. Compraré algo por mi cumpleaños. Está bien. ¿Necesitas que haga algo? No, descuida. Se me ocurrió hacer la fiesta en la casa de Varys. Quiero decir, el primo Varys, ¿qué te parece? Quisiera hablar con él al respecto. Está bien. ¿Quieres que hable yo con él? No, descuida. Iré a verlo con Jansu hoy. Yo se lo digo. Está bien. Supongo que Burak dormirá hasta tarde. Deja dormir a mi niño. Está de vacaciones. Vaya, eres terrible, Zelda. Burak ya es un adulto, pero lo llamas mi niño. Ay, no lo puedo creer. Ojalá asumiera alguna responsabilidad y trabajara por algo en la vida. Pero bueno, no lo hace. Sí, es mejor que descanse unos días, porque tengo grandes planes para él. ¿Se puede saber qué tipo de planes? No te diré. Si lo hago, lo impedirás. Y no pararás de hablar hasta que lo dejen, ¿verdad? Así que olvídalo. Pero no pude convencerte de que lo enviaras a Estados Unidos. ¿Recuerdas? Fue una sabia decisión. Por eso trabajó un tiempo para la inauguración. Pero bueno, solo Dios sabe cuánto trabajó en eso realmente. Pero si de algo estoy seguro es que le dio trabajo a Volkan. Y bien, ¿qué quieres para tu cumpleaños, princesa? Me compras todo lo que necesito. La verdad, no quiero nada. Eda, ¿estás enferma? ¿No quieres regalos? Volkan. Pero ahora que lo pienso, sí es extraño. Lo reconsideraré. Sí, deberías, cariño. Seguro que hay algo que quieres. Está bien, papi. Pero si tenías algo planeado, por favor, hazlo. No quisiera romperles el corazón, así que cómprame lo que quieras, ¿está bien? Esa es la Eda que conozco. ¿Qué quieres que te regale? No, no me regales nada. Me perdonaste por lo de Ashley. Eso me basta. ¿Lo de Ashley? ¿Quién es Ashley? No es nadie, papi. Nada. Es que también hablas así delante de él y le rompes el corazón. Los psicólogos recomiendan evitar comparar a tus hijos con otros niños porque podrían resultar devastador para ellos. No te rías. Zelda, qué graciosa eres. Lo regaño. Desde que era niño, ¿alguna vez lo has visto afectado? Mencióname una sola vez. Si en algo hubiera influido, habría intentado comportarse mejor. ¿O no? Volkan no tiene defectos. Tienes razón. Comparado con Burak, Volkan es un poco... ¡Ay, no sé! Tanta perfección no puede ser normal, ni cat. De hecho, si te digo la verdad, ese tipo de gente me asusta un poco. Bueno, ya debo irme. Nos vemos. Espera, voy contigo. Nos vemos luego, hermano. Asli es la novia de Volkan, ¿verdad? Así es. Dios. Debería pedirle disculpas a Asli. Pero, ¿qué le puedo decir para que me perdone? Mejor le mando un mensaje. Sí, es mejor. Debe estar muy enojada conmigo y con mucha razón. ¡Ay, mira lo que tengo que hacer por tu culpa, Volkan! Necesito escribirle algo bonito. ¿Qué le digo? Siento mucho lo de anoche, perdóname. No, no sirve. ¡Qué tontería! Tiene que ser más sentimental. ¡Ay, no! ¡Soy terrible para estas cosas! Llevo horas escribiendo este mensaje para Asli. Pero... Creo que ya lo tengo. Quisiera disculparme por lo de anoche. Quizás pienses que lo que hice fue infantil, pero lo hice porque quería que mi hermano y tú volvieran a estar juntos. Y lo arruiné. Espero que no estés enojada conmigo. ¿Seguimos siendo amigas? Sé que tus intenciones eran buenas. Seguimos siendo amigas. ¡Qué bueno! Con razón Asli me cae tan bien. ¿Quién es tan buena y comprensiva? Entonces podemos salir juntas un día, ¿verdad? Siempre que no me sorprendas así de nuevo, claro que sí. Tienes razón. Pero eso no significa que dejaré de conspirar para que vuelvan a estar juntos. No volverá a suceder, lo juro. Eso espero, Edna. Ay, espero no haberte hecho esperar. No, descuida, acabo de llegar. Cuéntamelo todo. Tú primero. No, tú primero dijiste que tu historia era más larga. Está bien.